A cada segundo, a cada segundo Fuerte y ágil y poderoso, con su vuelo majestuoso Y sin temor a la tormenta, como un cóndor Soy errante como un gran cóndor, siempre vuelo en su unidad Duro y fuerte frente al viento, yo persigo mi ideal Madre, no te pido perdón, aunque sea mi perdición Padre, no me arrepiento un minuto, lo he vivido a cada segundo A cada segundo A cada segundo A cada segundo No te pido perdón, aunque sea mi perdón, no me arrepiento un minuto No te pido perdón, aunque sea mi perdón, aunque sea mi perdón, no me arrepiento un minuto Y desde las altas cumbres, quiero irme como el cielo Sembrando las tormentas Para ver vosotros Seguiré caminando No te pido perdón, aunque sea mi perdón, no me arrepiento un minuto No te pido perdón, aunque sea mi perdón, no me arrepiento un minuto No te pido perdón, aunque sea mi perdón, no me arrepiento un minuto No te pido perdón, aunque sea mi perdón, aunque sea mi perdón, no me arrepiento un minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Me duele la vida cada vez que respira La herida profunda que dejaste al marcharte Me duele perderte y sé que no hay salida Heriste de muerte, mi vida ya perdida A mí no hay razón para volver A descubrir lo que un día fue Me duele llamarte en sueños y no hay arte Dejaste clavada tu imagen en mi mente Y otra vez vuelvo a llorar Sin que lo pueda remediar ¡Suscríbete al canal! 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 Camino al campo aquí La avenida que hay en ti Te sinudo frente a mí Su fe es causante El odio que siente aquí Nunca podrán salir Por lo negro en mis ojos Lo negro en mis ojos La avenida que hay en ti I am afraid Baby, I feel a dream I don't know What if it's your thought for me My will Baby, it's asking for decisions Should I trust In my convictions Not that I'm doing what's right for me It's all for you to wish me success But they must have what I explore For more, more, more I feel undone My faithfulness When I reach my goals I won't accept your kind ones So far when things go right But when I have nothing You just fade out But I'm in one Believing in and Fans are protesting me Please, oh I'm getting full of lies My will My will Please, trying to believe me Should I trust Believe my convictions Not that I'm doing what's right for me It's all for you to wish me success But they must have what I ask for But more, more, more I feel undone My unfaithfulness When I reach my goals I won't accept your kind words So far when things go right But when I have nothing You just fade out And run 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 Manipula Reconstruí no es sólo el principio del fin La bendición de todo es la noche del alma El miedo es poder, es magia y superstición Felicia serás jamás la vida Contemplar, resurre de él, el alma ha cambiado su paz No beberás de su mundo, no hay más cancha El miedo es poder, es magia y superstición Reliquia será jamás la divinidad El miedo es poder, es magia y superstición 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 Reliquia será jamás la divinidad El miedo es poder, es magia y superstición 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 El miedo es poder, es magia y destroyed El miedo es poder, es magia y de las mil ¡Gracias! Soy el diablo solitario, esterrado sin legión Soy lo peor que te ha pasado, olvidarme no es opción Condenado por mi pasado, mi oscuridad y dolor Recuerda esto no ha acabado, esto lo decido yo Esta noche volveré como el diablo otra vez Para poseer tu piel Esta noche volverás A sentir mi infernalidad, porque condenada estás Soy el diablo solitario, esterrado sin legión Soy lo peor que te ha pasado, olvidarme no es opción Esta noche volveré como el diablo otra vez Para poseer tu ser Esta noche volverás A sentir mi infernalidad, porque condenada estás ¡Gracias! 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 Esta noche volveré, como el diablo otra vez, para poseer tu piel Esta noche volverás, a sentir mi infernalidad, porque condenada estás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Quiero salir a volar Quiero salir a volar Quiero salir a volar ¡Gracias! Quiero salir a volar Quiero salir a volar Quiero salir a volar ¡Gracias! Como un cóndor ¡Gracias! 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 Estoy cansado Quiero escapar Sentirme en el viento volar Apresurado Quiero escapar Y con mis sueños poder controlar mi vida Sin nadie más Sentirás Que no puedes más Quieras dejar Mi corazón latir Mi alma salir Esta fuente está dentro de mí Y no hay como escapar Aquí el término del sol Todo suyo Ni que nunca llegará para mí Con la sueña tendré que vivir así La pasión lo pasó El castigo en pensar en el corazón Estoy cansado Quiero escapar Y sentirme en el viento volar Apresurado Quiero escapar Y con mis sueños Poder controlar mi vida Sin nadie más Te encontrarás Te encontrarás Te encontrarás Te encontrarás ¿Cómo ir a escapar de aquí? No es lo que has planeado Acabar Con este dolor Te encontrarás 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy cambiando, estoy cambiando... 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 Puedo sentir el miedo en mí Cuando siento lo que hay aquí La razón no la entiendo aún Y por qué tiene que ocurrir Cuando el día llega a sufrir Y la luna comienza a salir El terror comienzo a sentir Si su presencia puedo percibir Si pudiera saber lo que pasa Cuando la vida llega a sufrir Si por Dios sigo el rey yo Tus dos fuerzas no harás no cuidar Quiero salir de este infierno No soporto Quiero salir de este infierno No soporto No crees si esto es realidad O un mal sueño que no va a acabar Tal vez una jugada del destino O más que mi vida quiere cambiar Camino por el cementerio Que entre flores daño su lugar ¿Por qué la muerte llega a sufrir Tan de golpe y sin discriminar? Si pudiera saber lo que pasa Cuando la vida llega a sufrir Sin presión y con religión Tus dos fuerzas no harás no cuidar Quiero salir de este infierno No soporto No soporto Quiero salir de este infierno No soporto 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 Si pudieras saber lo que pasa Cuando la vida llega a su fin Inversión y golpe de dios Busco fuerzas para provocar Quiero salir desde el infierno No soporto Quiero salir desde el infierno No soporto 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 Y no sabes cómo cambiar Tantas veces piscaste la luz Que te muestra el camino En tu alma está la verdad El camino que debes andar El miedo que está en tu interior Lo puedes vencer No va a detener ni razón el dolor Y por pura mi ser Esas sombras que vienen a mí Solo arrastran sus miedos Pero es tiempo de despertar Encontrando nuestra identidad El miedo que está en tu interior Lo puedes vencer No va a detener ni razón el dolor Que tortura mi ser No va a detener ni razón el dolor 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 El miedo que está en tu interior lo puedes vencer No va a detener mi razón el dolor que tortura mi ser El miedo que está en tu interior lo puedes vencer No va a detener mi razón el dolor que tortura mi ser No va a detener mi razón el dolor que tortura mi ser No va a detener mi razón el dolor que tortura mi ser No va a detener mi razón el dolor que tortura mi ser Lo más por favor no quiero su perdón Ya lo he hecho y tú estás y ya no hay vuelta atrás Ya ves morir y yo jamás creí No va a detener mi razón el dolor que tortura mi ser No llores más y yo no merezco tus lágrimas Y adelante el mundo gira Igual que antes Igual que antes No llores... 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 Morir Morir We're going to lose Eternally We're falling down Yeah, you feel your mind is clear No, forget your distance Yeah, your divine will be true No, take your way to sleep In their name We're falling in a soul Forever and ever Lesson will fall Yeah, you feel your mind is clear No, forget your distance Yeah, your divine will be fair No, enjoy your dream Yeah, you feel your mind is clear Yeah, you feel your mind is clear ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!